¡Muy buenas a todos titancitos del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en los mini titanes y pues gente seguimos por aquí una vez más contra la puerta intensa, pero en esta ocasión no sé si seguir contra la puerta intensa, ya hemos visto que está demasiado intensa y pues la verdad algunos en los comentarios me dicen que si se puede, que si se puede. Si se gana, que se sube más rápido y todo eso, pero yo ya les dije, yo ya he jugado este juego, lo he jugado y he jugado contra la puerta intensa varias veces, o sea en plan no te dan una muy buena recompensa en cuanto a puntos y pues es más fácil obviamente jugártelo en normal, que no es normal, esto es básicamente como si estuviera en difícil porque te estás enfrentando a figuras de tu nivel, de tus estadísticas y con chips y más aparte figuras potenciadas, todas las figuras que te encuentras aquí en normal, están potenciadas, o sea básicamente son figuras como las tuyas a nivel 20 y pues esto no lo considero normal, lo considero ya entrando a difícil, intenso ya no es difícil, intenso ya es jugártela, porque aquí te salen con estadísticas chetadas, que son estadísticas que no se pueden conseguir en el juego, no se puede tener todo en evasión, más aparte todo en patito de la suerte, más aparte tener 80 de salud, más aparte pegar como los dioses, no se puede tener todas las estadísticas al máximo en ninguna figura, mira hay figuras que están chetadas, hay figuras que pueden tener mejores estadísticas que otras, como por ejemplo la capucha encapuchada o el señor chibi, pueden tener mejores estadísticas que otras figuras, pero ni ellas llegan a tanto, así que bueno, gente, hoy vamos a lanzar un reto, si hoy pierdo, dejo de jugar este juego gente, bueno eso no es un reto, eso creo que es un castigo para ustedes, si, es un castigo, venga un castigo pues por si pierdo, ya no volvemos a jugar este juego gente, que les parece, y nos vamos a Minitanes 2, y pues vamos a jugar en normal, para que vean que puedo acumular una racha más rápido, puedo ganar más rápido, puedo pues incluso jugármela tal vez contra este, aunque salga aquí jefe, me la puedo jugar porque lo puedo pasar, y también puedo jugar incluso con esta figura que traigo al nivel 11, y Makoto, si, 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 esto es así, y pues ponemos aquí Star Flash y listo, o sea, tocaron los dientes, los dientes, esto también me fastidian un montón, creo que es de lo que más llega a fastidiarme, que te puede tocar, esto, lo de cambiar la figura, y no sé que otra cosa, pero prácticamente eso, a ver, aquí tengo desventaja, me va a lanzar rayos láser, pero miren lo que te quita, te quita lo de una figura normal, más aparte ahorita como no tenemos racha, creo que son más débiles, aquí sí está normal, se puede decir, está más débil, está más débil, de hecho no están potenciadas ninguna de las figuras, vale, eh, pues mira, llegamos 31 y se mueren, ¿no? pero evasión, sí le acaban de meter un montón de evasión al bicho, no me voy a quejar, eh, no me voy a quejar, gente, no me voy a quejar, ¿por qué aquí? yo sé que puedo con esto y más, mira, me voy a quitar los de estos, también me quito los efectos positivos, me quito los dientitos, y ahorita vuelven a salir, ni se preocupen, que ahorita salen otra vez, vale, aquí sí, aquí, aquí sí podemos jugar a gusto, y como vamos a ganar más rápido, eh, como les digo, la racha se acumula más rápido, y entonces pues, toma, estás muerta, miren, ya está, rapidito, ¿cuánto me tarde? un minuto, un minuto en pasármelo, y miren, gana 100 de experiencia a las 11 hasta, ya está, así, así de rápido, en el otro lo único que sí conviene creo que serían las monedas, porque aquí te dan muy pocas monedas en comparación de en el otro, en la puerta intensa ahí sí te dan más monedas, pero ¿para qué quieres monedas si puedes farmear los torneos? los torneos son muy fáciles, y puedes farmear ahí monedas, así que bueno, miren, aquí nos llevamos 50, más aparte de que no llevaba ningún bonus, le damos otra vez, nos volvemos a meter aquí a la puerta normal, y aquí ya vamos a empezar a acumular bonus, y creo, no estoy seguro, creo que si acumulo aquí bonus, después si me meto a la puerta intensa, me cuenta como que hice el bonus en la puerta intensa, ¿no? lo voy a checar también, tal vez el último combate del día de hoy sea en la puerta intensa, y si pierdo, nunca más vuelvo a tocar este juego, ¿qué les parece? ¿les parece bien? ¿les parece mal? déjenlo aquí abajo en los comentarios, y bueno, a ver, vamos allá, y es que rapidísimo, rapidísimo, así se consigue a bizarro rápidamente, eh, ya hice spoiler, hice spoiler, porque mucha gente tal vez no lo sepa, pero aquí se consigue a bizarro, se acaba de poner potencia, pero me da completamente igual, porque miren lo que les quito, y a esta parte, pues, le quito también sus efectos positivos, a ver, tal vez es momento de... toma, fácil, fácil y rápido, a ver, le voy a poner un bailecito de estos guapos, y de golpecito en golpecito, toma, otro más, y la papa caliente nunca me la va a poder explotar, toma, toma, estás muerto, de hecho, hermoso, a ver, este, 13, mira, tan flash, toma, a ver, cuando tenga el escarabajo azul subido de nivel, me la voy a volver a jugar en la puerta intensa, porque con ese sí era un combo muy killer, era un combo muy ganador, no me acuerdo así, no, ni siquiera dejé que explotara la bomba esa, tardas menos en pasarte lo que nada, bueno, rapidísimo, aquí sí puedo subir de nivel mi figura, la voy a poner, no sé por qué no la puse, por cierto, y pues ya voy a tener racha, a ver, miren, la racha que me da aquí, me da 100 de monedas, 50 puntos, y 20 de racha de por 2, 20, creo que en la puerta intensa es 50, creo que, y el máximo, no estoy seguro, gente, así que bueno, a ver, de hecho lo podríamos comprobar, gente, lo voy a comprobar en mis otros videos, porque no lo voy a hacer el día de hoy, venga, puerta número 1, ya está, miren lo que llevamos de video, llevamos, miren, jefe, derrota al jefe, si pierdo aquí, dejo de jugar, dejo de jugar, porque no, no creo que pierda aquí, no puedo perder de ninguna forma, y pues miren, si pierdo de verdad, miren, le voy a poner hasta dos figuras que quiero levelear, dos figuras para levelear, me acabo de tronar el cuello por si no oyeron, pero me lo acabo de tronar, pues, es súper sabroso, a ver, la estrellita, siempre se me olvida, miren, tiene 86 de salud, esto, es lo que normalmente tienen en la puerta intensa, esto, lo que tiene un jefe aquí, todas las figuras de la puerta intensa, lo tienen normalmente, increíble, toma, vamos a poner, pues, creo que el último baile de aquí, de cyborg, a ver, el último baile, no me acuerdo si da más duración, o algo así, ojo, me pone bomba de esta de humo, creo que me va haciendo daño con el tiempo, pero solamente uno, porque no me hace crítico ella a mí, pues mira, me curo más de lo que ella me hace, yo le hago más con mi bomba esta, con mi dron, toma, es que ya estás muerta, eh, bicha, voy a cambiar por Raven, por puro placer, voy a matar con, y ya estoy, te voy a matar con la tecnología, de cyborg, 150 de experiencia, porque era jefe, fácil, fácil, fácil y sencillo, así si da gusto, jugar este juego, y pues, así es como se consigue rápidamente, a la última figura, así en unas dos horas, te lo llegas a conseguir, porque tampoco es fácil, creo que tienes que llegar hasta nivel, me lo juego, me la juego, nivel rango 15, me la voy a jugar, rango 15 o rango 20, pero por ahí va, miren, aquí me dieron 30, ya tengo 30 de bonos, me dieron una abeja, nivel 4, bueno, tampoco es que sea la mejor figura, y pues vamos, venga, siguiente, ahorita tengo 75, algo así de bonos, eh, venga, me acuerdo, pero es que queremos verte sufrir, queremos verte que juegues en la puerta intensa, sí gente, yo sé que ustedes quieren muchas cosas en esta vida, pero, eh, se los juro, esto es más rápido, esto es más rápido, para qué, para qué nos hacemos los todos, si es más rápido aquí, lo que queremos es ya que consiga la figura de bizarro, ¿no? Ya está, consigo la figura de bizarro y listo, a ver, aquí tenemos a Zedita, princesa, y aquí Robin del multiverso viene súper bien para esto, toma, miren, le pego a todos y les quito barra de, de velocidad, me acaba de atontar, con un tofe creo, le doy las potencias, a ver, dormimos, antes de que ponga otra vez su escudo, y ahora ya le puedo pegar a gusto, toma, o sea, vamos a, damos efectos positivos, no puedo ponerse efectos positivos, o sí, si pudo, si pudo, si pudo, gente, me comí un tofu, a ver, el drone este, va, 26, 39, eso me lo voy a comer yo, como una patata, 20, toma, la mitad, creo que del daño, me lo como yo, ahora otros 20, ya gané, ¿no? Increíble, la abeja ni la vi, ni siquiera saqué a Raven, bueno, la abeja, ni la vi gente, no vi a la abeja, entonces vamos a ver ahorita la racha que ya llevo, pues miren, poder, necesito mejorar a Raven, la necesito mejorar sí o sí, porque esta Raven es, está chetada, está chetada con su segunda técnica, su primera técnica no está mal, y su última técnica también, aquí me dan pues ya 50, o sea, esto es lo que estaríamos ganando, creo que en la puerta normal, ¿no? en la puerta difícil, y pues ya llevo por 40 la racha, y bueno, pues, gente, llevamos 10 minutos de video más o menos, vamos a jugar ahora en la puerta intensa, para ver solamente si se mantiene la racha, y ahora si pierdo ya no cuenta gente, si pierdo sigo jugando, porque yo sé que les gusta verme jugar, les encanta, pero es muy probable que pierda, prácticamente muy probable, waffles, waffles, los waffles, los wafflesitos les enseñó, a ver los waffles, les vamos a poner el mejor equipo que tengo, este es el mejor equipo que tengo, si le ganan a este equipo, de verdad estoy frito, porque, pues ya está, aquí tenemos la última técnica bloqueada, se acaba de toquetear el tipo, y se puso chetadísimo, a ver voy a dar en potenciación, potenciación otra vez, y pues, ahora si ya puedo la última técnica, pero no la quiero, quiero, la última técnica de Star Flash, ¿cuánto me quita? 31, ¿ven? eso es imposible, no te podría quitar 31, un bicho tecnológico, así, porque sí, porque puede, y de la segunda técnica, eh, la segunda técnica, más aparte, ese dio potencia extra, a ver waffles, voy a tratar de ponerme potenciación, yo también, y go baile, le voy a poner la maldición esta, y última técnica, última técnica, no me la voy a jugar con la última, porque me evaden, la última me la evaden mucho gente, la última me la evaden casi sí o sí, así que, ya está, mejor la segunda, digo la primera, miren, es que así me está evadiendo, como una diosa, así me está evadiendo, como quiere y más, y ahora más aparte, no puse el baile, soy tonto, ¿qué va a hacer este? no es que ya, me da miedo, me da miedo lo que pueda hacer, dale, dale, baile, dale, baile, dale baile caliente, ¿qué hizo? hizo la peor técnica que podía hacer, venga toma, por sonso, y tenemos que seguir así gente, 24 patito, potenciación, bien, 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 se acaba de dar toda la potencia del mundo, vamos a nosotros a darnos baile, ah, no puedo, toma, le voy a quitar esto, y, la última carga, la última carga, no, 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 sí, ya, está muerto, a ver, si fallo mucho, también, está muerto, si fallo mucho, también está muerto, a ver, aquí ya no me queda, pues, mucho por perder, por ganar, potenciación, es mucha, en este Starfire, en esta Blackfire, o como se llame, es la Starfire del multiverso, toma, bien, por fin, me sintió la evasión, por fin evadí algo, por fin evadí yo algo, gente, ya, esto ya, me da la vida, porque este Starflash, de entrada, tenía como 15 de evasión, ella, así que bueno, miren, 50 que me dio de monedas, tampoco es nada, me acordaba que daban más, que daban más, que daban más, miren, 250, más 50, más 50 de la puerta, pero no me dan la, no me dieron, no me dieron racha, he conseguido un Cyborg de los 80, justo lo que querían hacer, y pues ya estamos, nivel 10, ojo, si cuenta la racha, gente, vamos a ir por verde, vamos, si cuenta la racha, no, me la acaba de contar, por, por 5, por 5 wins, o sea, si me cuenta, ir a la puerta, a la puerta fácil, no sé qué pasó, gente, pero el caso es que si me cuenta, creo yo, a ver, vamos a volverlo a intentar, son, estos desafíos son, no son nada sencillos, es decir, para un principiante, no para un profesional como yo, exacto, Robin, como, bueno, yo soy Robin, sinceramente, yo soy Robin de los jóvenes titanes, porque piensa casi casi como yo, el tipo, dice, oh, sí, tenemos muchos aspirantes a héroe que quedan en ridículo, fracasan totalmente, madre mía, me están humillando, totalmente, y hacen añicos cualquier aspiración que tengan de formar parte de la liga, tal vez no tendrías que sonreír tanto cuando dices cosas como esa, casi Robin quiere llorar, bueno, pues voy a llorar, miren, vamos allá, puerta intensa, cuenta la racha, ¿no? cuenta la racha que hagas en la puerta normal, y después te metes aquí a la puerta intensa, y si ganas una, ya me jodí, y si ganas una en la puerta intensa, pues te cuentan mucho para hacer puntos, ¿no? puntitos, o sea, ganamos tres en la puerta normal, nos metemos una a la puerta intensa, eso se puede hacer, no, el yo, el pegajoso este del multiverso es un asco, eh, eh, no, no, ahí está, perfecto, a ver, aquí esto, aquí esto, y pues, no le pego ni una, no le pego ni una, toma, otra vez, no, otra vez, no le pegue ni una, estoy muerto, toma, porque esa si me llega a pegar, es prácticamente un robo, otra vez, que pesada, eh, que pesadilla, digo, a ver, voy a ir con otra reina, no, no quería hacer eso, no quería hacer eso, falló, bueno, falló, por fin, a ver, hoy es mi día de suerte, ya tengo título para el video, hoy es mi día de suerte, los militanes, me está saliendo bien la cosa, eh, eh, hay que seguir así, hay que seguir así, a ver, cambiamos por, por estas once, hay que seguir así, por favor, por favor, que no falle la técnica, que no falle aquí, pues, las cosas, a ver, ahora nos toca Joe del multiverso, este tipo es un asqueroso, de los más asquerosos que existen, el gatito, o sea, ¿qué hago? ¿qué hago cuando me sacan el gatito? pues, mira, le pego esto, ahí está, y pues, seguimos, seguimos, es que, me voy a hacer mucho daño a lo tonto, yo sí, todo eso es daño para mí, pero eso, hace parte más tonto, con el gatito, ¿cómo? me ha atontado con el gatito, creo, a ver, si va a seguir así, pues, yo sigo igual, ¿eh? aquí, aquí, si seguimos así, seguimos igual, si él se sigue exponiendo tras sus gatitos, yo le voy a seguir haciendo bailecitos, unos bailecitos bien coquetos, ya está, no, otra vez los gatos, qué asco que das, a ver, Joe, te voy a matar ya, bueno, no le pude pegar, es que, qué asco que da, eh, de verdad, de verdad, de verdad, qué asco que da, 12 que me pego, a ver, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hacer esto, ¿es esta? no, era la otra, es esta, toma, 12, y otro 12, otro 12, no, antes de que me toque el desgraciado, uff, 7, perfectos, y le gano, esa era la mejor figura que tenía, ya, no puedo perder, creo, esa era la mejor figura que tenía, aquí solamente es baile, ah, no, Terra también, Terra también tiene técnica para 3, pero, bueno, yo voy a esperar que, tiene técnica para 3 y para 2, para 1 y para todos, a ver, 35, 35 que fallé 1 o 2 golpes, pero bueno, ¿podemos ganar? si, vamos a ganar, no lo sabe nadie, a ver, va a estar esperando su última técnica, está esperando su última técnica, yo lo sé, tú lo sabes, pero vamos a tratar de que no nos quite tanto, así no nos quita tanto, pero de todas maneras es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, a ver, creo que puedo ganar ya, casi, casi podía ganar, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, toma, ya está, bueno, increíble, como hemos ganado, por cierto, somos unos crackers, y pues, ya estaría, dos veces le he ganado a la puerta esta misteriosa, en racha, en rachados que estamos, y, a ver, la racha que ahora nos va a dar, racha por cuatro debería de ser, ¿no? Por cinco más wins, ya esto creo que es el máximo de racha, por cinco más wins es el máximo, gente, o sea, ya no te da más, ya esto es lo máximo que te llega a dar, entonces, miren, me está dando 50 puntitos de la puerta, y 50 puntitos de, de la racha, más 50 puntitos que ganas de, de siempre, o sea, no es nada, la puerta esta misteriosa solamente te da problemas, ah, pero nos daba 50, 50 y 50, vamos a ver aquí, a ver, aquí puede que ya me toque uno, un rival fuerte, porque, estamos en la racha máxima, bueno, aquí voy a poner esta, voy a poner a este, y voy a poner a esta, porque me siento súper feliz, así sí me siento feliz, cuando logramos hacer algo bonito, hoy es el video donde menos he llorado, hoy es el video donde menos he llorado, eh, los mini titanes, a ver, ya está, nos ponemos esto, y le voy a pegar con la última técnica, sí o sí, a ver, este tipo, está muy bien pensado, su equipo, eh, también, está muy bien pensado, porque se da la batería, y se la pasa al siguiente, a ver, vamos a darle esto, toma, y aquí nosotros, pues vamos a tratar de lo mismo, toma, no puede, no llega, no llega, 14 se murió, ya mata a todos, bah, madre mía, 35 y 100, un nivel más, en la Raven del multiverso, que cada día está más preciosa, bueno, gente, yo creo que por aquí, podríamos ir dejando este video, hoy no hemos perdido, se los dije, si perdía hoy, se acababa mini titanes, y no hemos perdido, así que, yo, me voy feliz, me voy contento, porque ni modo que haga esto, hasta que pierda, a ver, vamos a ver nomás la racha, y vamos a ver cuánto me dan, sería, 50, estás como siempre, más 50, menos el bonus de la puerta, de la puerta mágica, o sea, sería que estás ganando, 50 puntitos menos, nada más, estás ganando, 50 puntitos menos, y pues soy rango 11, y ya tengo 10 mil monedas, ¿saben esto lo que significa? que para la próxima, compramos al choker, creo, así que bueno, pues estamos en rango 11, no sé cuánto necesito, para llegar a la siguiente figura, creo que es al 15, al 20, ni idea, creo que al principio, te lo decían, cuando llegabas aquí, a la liga de la justicia, te decían que, si llegabas a tal rango, te daban una figura especial, de la liga de la justicia, o algo así, y aquí pues todos pensábamos, que era Batman, o era Superman, pero al final, no, así que bueno, espero que les haya gustado, un montón este video, en este video, no hubo lloros, fue el video, donde tuve mayor suerte, mejor suerte, mis figuras, por fin, por una vez, en la vida, evadieron, e hicieron lo que tenían que hacer, hicieron lo correcto, y bueno, pues ya está, espero que les haya gustado un montón, ah, por cierto, creo recordar, que había un bug, aquí, en la puerta intensa, había un bug, para hacer, que la puerta intensa, fuera, como la puerta normal, no me acuerdo, cómo se hace, no me acuerdo, pero creo que lo voy a investigar, porque creo que existía, o creo que me acuerdo, que les había dicho, que existía, así que, si lo busco, y puedo lograr, que la puerta intensa, sea igual de fácil, que la puerta normal, pues rapidito, rapidito ganamos, en vez de 100 puntos, 150, que creo que es, lo máximo, que te puedes llevar, así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente, chao, ¡Gracias!